Este fin de semana se conoció un caso de un adolescente que habría ingerido los llamados brownies felices y se encontraba en un estado delicado deambulando por las calles. La comunidad al ver el estado del joven hace el respectivo llamado a la policía y de manera rápida atienden el caso. El intendente Mario Suárez, quien es el actual coordinador de la Policía de Infancia y Adolescencia en el municipio, explicó lo sucedido. Por parte de una institución educativa de esta localidad, se atendió un caso correspondiente al consumo de sustancias psicoactivas en la modalidad de brownies, brownies felices, lo hacen llamar. Más o menos hablan de que tiene un costo de 15 mil pesos. De 15 mil pesos. Y entonces, primero que todo, según la ley 1620, la máxima autoridad en la institución educativa del señor rector. Ahí se orienta para que emitan comunicado oficial a ICBF para que activen la ruta de verificación. De igual manera, llegamos con el compañero, las unidades de policía judicial de infancia y adolescencia para activar el protocolo investigativo. Ahí se está trabajando en aras de desarticular esta estructura criminal porque esto ya no es algo así como, digamos, casual. Los niños, niñas y adolescentes que están cursando los diferentes grados en la institución educativa no tienen el poder económico o el conocimiento para emplear estas situaciones en la inducción del consumo de sustancias psicoactivas. Eso debe de haber. Lo más lógico es que debe haber detrás de eso una estructura criminal que está instrumentalizando a nuestros niños y niñas y adolescentes. Al conocer más datos de lo sucedido, de manera rápida se activa la ruta de atención. Las autoridades informan de la situación al bienestar familiar para que se contacte a la familia del menor. Ven y estudia con nosotros. Somos Centro Educativo Mundo Infantil. Educamos en la pedagogía del amor y el respeto, fortaleciendo la educación en nuestros proyectos pedagógicos significativos. Cupos disponibles para maternal, caminadores, párvulo, prejardín, jardín, transición y toda la básica primaria. Ubicados Carrera 10, número 5A 241, Agua Chica, Cesar. Teléfono 317-875-4091. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.